Muchas gracias a la gente del equipo técnico que me ha echado ahí un cable, con paciencia. Y nada, vamos a empezar un poco. Os voy a contar, a ver, el objetivo de esta charla básicamente es que programemos también un poco para divertirnos, ¿vale? Porque muchas veces, no sé vosotros, pero yo en el curro a veces me aburro, ¿sabes? Hay cosas que, sí, muy técnicas y esto, pero no sé. Entonces, yo en mi tiempo libre hago mis mierdas y voy a enseñaros esas mierdas a ver qué os parecen, ¿vale? Bueno, ¿quién soy? Soy Jorge Barrachina, trabajo como DevRel en Ergie España. Una pregunta rápida, porque esto es parte de mi trabajo. Si os digo GIS, ¿a quién le suena algo? Y digo, hostia, qué bien. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Pues está mejor la cosa de lo que me esperaba. Y nada, lo que me dedico es un poco a organizar eventos, dar charlas, friquear y luego los harados técnicos, cervezas y estas cosas, que también es la parte positiva del trabajo. Y además me pagan por ello, o sea que de puta madre. Bueno, esto os lo he querido poner porque muchas veces, no sé vosotros si estudiasteis la carrera o no, pero esto es un examen de los que hice yo de una asignatura optativa que se llamaba sistemas abiertos de Unix, de Berkeley. Como veis, el examen era todos los ficheros, todos los detalles que tenías que hacer de la consola era así, y a partir de ahí ejercicios. Hazme un grep para hacer no sé qué, hazme un tal. Entonces, me llamó mucho la atención y a partir de aquí, pues, tiré sobre todo por tema de sistemas. No se me ha ido la pinza, ¿vale? Esto es una imagen que representa la alquimia, ¿vale? Es también porque me doy cuenta cuando hablo con mucha gente que a veces somos demasiado puretas, ¿vale? Y somos, que si craftsmanship, que si tal y esto, que me parece estupendo, pero que yo creo que hay tiempo para todo. Al igual que tú vas a una boda y te arreglas y te pones traje, no vas todos los días de smoking, ¿vale? Así que vamos ya un poco con qué cosas utilizo yo a lo largo del tiempo, ¿vale? Y hay muchas cosas en el terminal que a lo mejor no conocéis, no los típicos comandos básicos de AWK, CAD y cosas así, sino ya herramientas pensadas para hacer distinto tipo de cosas, ¿vale? Lo voy a dividir en formatos, digamos, estándares que estamos acostumbrados a trabajar, ¿vale? Y aquí tenéis varios. El primero de todos es XML Startlet. Este, digamos, que es el más duro, el más áspero, porque tienes que conocer temas de hacer XSLT, o sea, transformaciones de XML a otros formatos. Tienes que conocer el tema de esquema de XML y es un poco más duro, ¿vale? Pero también es el más eficiente. Luego tenemos dos, que es el FastXML Parser, ¿vale? Y el XML Stream. Estos dos son dos proyectos de Node y que lo que te van a permitir es, que ahora hablaré de ello, tratar los XML como Streams, ¿vale? De Node. No sé si estáis familiarizados, pero vamos, es una cosa que luego tiene un impacto importante. Y Pub es simplemente un parseador también de command line, pero para HTML, ¿vale? ¿Por qué os estoy poniendo estas cosas? Porque muchas veces, por ejemplo, si tenéis que hacer algo de scrapping, es importante saber qué estamos scrappeando. O sea, no es en plan, oye, pues voy a coger Puppetier o Scrappy por narices. Si tienes contenido estático, esto desde el command line lo puedes hacer mucho más rápido y ya veréis cómo se pueden hacer bastantes más cosas, ¿vale? De la parte de JSON, todos son un poco los mismos, ¿vale? Pero el más importante de aquí es jq, ¿vale? Luego al final os he dejado una slide, os compartirán las slides y todo eso. Referencias y charlas. Yo soy un yonki de ver charlas técnicas, ¿vale? Entonces, he tratado de seleccionar las que tienen más chicha, ¿vale? Porque sabéis también que muchas veces ves una charla de 40 minutos y te sirven 5. Jqnode, jexplora y jit son variantes de jq, ¿vale? Uno es para atacarlo directamente desde node. Y jexplora lo vamos a ver porque si al principio jq puede ser un poco áspero en la sintaxis de transformación de JSON y todo esto, y esto es un interfaz gráfico hecho en Electron que nos va a permitir hacer cosillas, ¿vale? Todo esto está enlazado, ya os digo. No quiero invertir mucho tiempo en esto porque lo que quiero es enseñaros luego demos. DOCR, Tesseract. ¿Os suena Tesseract a alguno de aquí, de la sala? Vale. Esto lo, Tesseract os lo voy a explicar. Bueno, pero para quien no lo conozca es un OCR on steroids, ¿vale? Y además en la última versión de Tesseract, que es la 4, ya incluso viene con modelos pre-entrenados de muchos idiomas, ¿vale? Esto es lo que nos va a permitir, es para el proyectito este que ponía en la descripción, que es el Magic Box, pues enganchar y poder reconocer imágenes al vuelo, ¿vale? De audio os pongo, todo el mundo conoce VLC, ¿vale? Pero también está el tema de MPV, que es bastante potente. Y luego SOX, otra herramienta que es súper potente, pero que también es súper áspera. Si habéis tenido que trabajar con temas de transcoding en vídeo, pues conocéis que, por ejemplo, G-Streamer es bastante complicado. FFM en PEG también, porque tienes que conocer muy bien qué parámetros y qué historias tienes que hacer, ¿vale? Y YouTube Downloader, pues bueno, ya por el nombre os podéis imaginar qué significa, Es un script hecho en Python simplemente para interactuar con YouTube y poder bajarte playlists enteras de YouTube y más cosas que veremos, ¿vale? De estos dos, también de la red, está tanto Netcat y Socat. Si alguno trabajáis en temas de seguridad, seguramente esto lo tenéis más que probado, ¿vale? Generalmente, yo vengo más del mundo web y generalmente siempre se tiraba con los one-niners de típico módulo de HTTP de Python o directamente lo que utilizo yo en Node, que es un HTTP server para levantar un estático sobre un directorio, ¿vale? No nada más. Bueno, esto para mí es lo más importante, ¿vale? Porque si trabajáis habitualmente con Linux o derivados de Linux, la filosofía de Linux de entrada-salida y todo se puede conectar por un pipe es clave para el tema del rendimiento, ¿vale? Para esto vamos a utilizar dos cosas, ¿vale? Una es GNU Parallel, ¿vale? Y otro es NodeStreams. Voy a poneros un momento aquí porque me he quedado sin red y por eso no vemos esto. Así que me voy a poner aquí, a ver. Bueno, ahora. Efecto demo. Vale. Perdonar. Ahora. Vale. Es que esto es además, bueno, esto si zumba es que tengo la vibración del móvil entera, ¿vale? Perdonar el churrazo este. ¿Vale? Venga. Ahora. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí conocéis una herramienta que se llama ASCII Cinema? Vale. Si no la conocéis, cuando tengáis que hacer algún tipo de tutorial o compartir scripts con vuestros compañeros o compañeras es súper, súper útil, ¿vale? Vamos a ver. Primero, quiero enseñaros aquí, vamos a poner esto un poquito más grande para que lo veáis, para que lo veáis bien. ¿Vale? Pero bueno, este ejemplo que os voy a poner es de un proyecto que estoy colaborando con otra gente sobre el análisis del BOE, ¿vale? Es decir, lo que queremos hacer es descargarnos toda la información, todo lo que se publica en el BOE, ¿vale? Y yo buscando maneras e iterando el cómo hacerlo de la manera más eficiente posible, utilicé Parallel, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea de esto es que si yo divido las tareas en algo único, es como si trabajáis en temas gráficos o de gaming, es el mismo concepto de una GPU y los shaders, ¿vale? Es funciones que no saben nada de otras, pero que se ejecutan en paralelo, ¿vale? Entonces, vamos a darle un poquillo de cerilla a esto, ¿vale? Entonces, lo primero que estoy haciendo aquí, voy a darle, de hecho, como ya sabéis, esto se le puede poner un poquito más rápido y así no nos aburrimos viendo. Así además vas como más de flipado, ¿no? O sea, de que lo hago a toda leche, ¿vale? A lo mejor es demasiado rápido, pero ahora os explico un poco. Yo creo que os vais a enterar de lo que hace. Básicamente, esto son tres tareas, ¿vale? La primera es, me creo una carpeta, ¿vale? Donde voy a dejar varias carpetas, una por día, de todos los sumarios del BOE. La siguiente, lo único que me voy a hacer es bajarme el sumario, el XML, ¿vale? Del BOE, de cada día. Y la tercera tarea, que es el paralel este que tenemos anidado, el último que veis aquí, ¿vale? Lo que estoy haciendo, voy a señalarlo para irlo contando, por si no habéis hecho esto nunca. Este de aquí, lo que está haciendo es encontrar todos los XML que me he descargado, ¿vale? Cada uno de los sumarios de cada día, ¿vale? Esta es la entrada realmente del primer paralel, ¿vale? El time simplemente es para las estimaciones, etc. ¿Vale? Aquí sí que cuando tengáis que anidar un paralel, muchas veces lo que más puñetero es, es el identificador del parámetro y el identificador de las columnas. Por eso aquí tenemos señalado, ¿vale? Este identificador de primeras. Es decir, todo lo que ponga como arroba es lo que le va a pasar como argumento a ese no de classify, ¿vale? En este caso sería cada uno de los XML que encuentra el file. Y por cada uno de ellos voy a ejecutar una parámetro en paralelo, ¿vale? Que lo que va a hacer es recogerme, pasearme ese sumario, todas las URLs que correspondan a los XML que hay de ese día y descargármelo, ¿vale? Estos argumentos que veis aquí, ¿vale? Simplemente son los argumentos del CUR, que el primero es directorio donde le voy a soltar el resultado, ¿vale? Y luego la URL, ¿vale? De lo que tiene que descargarse. Entonces, si os fijáis, ahora aquí me he bajado 313 días, más o menos, porque los domingos no se suele publicar en el BOE, ¿vale? Y toda la información y luego, pues, 648. Este proceso ha tardado, un año de BOE ha tardado unos 9 minutos, ¿vale? Hay un proceso más que hacemos, pero que no os lo voy a explicar también porque es muy sencillo, que es básicamente cuando ya tengo todo esto, lo que hago es parseo de nuevo todos los XML y los meto en un Elasticsearch, ¿vale? Voy haciendo un Bulk y lo hago también en paralelo. Total, que al final te juntas con que echando tres o cuatro orillas, pues, ya tienes datos suficientes para empezar a probar. Vale. En cuanto a los streams de Node, ¿qué carajos? Voy a enseñar el código. Y así, veis que al final van a ser, lo que os decía, las tareas son súper concretas y hacer una cosita que es una chorradilla, ¿vale? A ver. ¿Lo veis bien? Subo un poco la fuente. Primer script que se utilizaba en el paralelo. Esto lo único que hace es una chorrada, es generar una fecha, ¿vale? Porque al final los identificadores llevan una convención y lo único que digo es dame un periodo de un año a otro y génerame toda la lista, ¿vale? Eso al final van a ser líneas y lo vas a parsear y vas a hacer todas estas historias, ¿vale? Luego, fijaros lo que os decía, el classify es el que, al final va soltando todas las URLs de los XML que tiene cada sumario. Y fijaros que esto es una chorradilla. Estamos utilizando una de las librerías que os he comentado, que es XML Stream, que está basado en Xpat, ¿vale? Como sabéis, si habéis trabajado con XML hay distintos parsers, alguna gente utiliza SACS, pero Xpat aquí me parecía bastante más sencillo, ¿vale? Y lo único que estoy haciendo es de ese XML quedarme con la URL XML, ¿vale? Después de pasarle eso, evidentemente lo que hago es un curl de cada una de esas. Y con eso tenemos todo el proceso. Entonces, si os fijáis, luego si queréis, simplemente por ver lo del Elastic, que es un poquito más tocho, pero realmente luego cuando ya tengo todo ese procesamiento, lo único que estoy haciendo es crear un cliente de Elastic y chutarlo. ¿Por qué se lo chuto a Elastic? Porque luego puedo trabajar y clasificar la información de manera mejor, ¿vale? Vale. Venga, vamos con algunas de las demos. Esta es la que más ilusión me hace. A lo mejor luego lo veis y decís, pero vaya puta mierda. Pero a mí es una cosa que yo sí que, como ya os he dicho antes, yo soy un junkie de los vídeos y tengo un problema con los vídeos de YouTube, que es cuando hay una charla técnica y hay código y no hay repo o no hay ninguna referencia, ¿qué hago y qué tengo que copiar? A manubrio, me lo dejo aquí a un lado y voy copiando aquí, tiqui, 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 tiqui. Vale, pues vamos a... Vale. Fijaros, esto mismo, ¿vale? Que es de una charla de un marjansa, que la tenéis linkada al final de la charla, ¿vale? Pues el procedimiento es muy sencillo. Yo aquí me he hecho un... Simplemente... Me cojo de Mac esto, ¿vale? Y por ejemplo quiero copiar esto. ¿Vale? Vale. Voy a sacar un terminal. Vamos a poner esto un poco más grande para que se vea. Y vamos a rezar para que salga algo. ¿Vale? No lo ha clavado entero, pero ha cogido bastante. ¿Vale? Evidentemente se puede mejorar. ¿Qué hay detrás de esto? Pues simplemente un par de cosas. Mira, os saco el automator. Vamos a ponerlo aquí en... Por encima. Y vemos qué hace. ¿Vale? ¿Habéis trabajado alguna vez con automator? Vale. Sabéis que podéis hacer muchas cosas, pero vamos. Básicamente, la primera es una instrucción nativa. Es el típico atajo que haces con command shift 3 o command shift 4. Command shift 4 en este caso porque lo que te interesa es acotar la ventana. ¿Vale? Lo siguiente que hace es con bash simplemente le pasa ese enganche con Tesseract. Lo que os había comentado. Tesseract lo que nos va a hacer es sobre esa imagen que hemos hecho el snapshot va a intentar reconocer los caracteres. Puntos de mejor aquí. Se puede tratar la imagen previamente, ¿vale? Con image magic o haciendo cierto tipo de contraste o tocando los niveles para que esté muy definido el contraste entre las letras y el fondo. ¿Vale? Una vez que tienes eso, lo que hago es un pequeño script de Javascript que básicamente lo que me está haciendo es coger dos posibles opciones. Salía un banding box justo cuando he hecho el snapshot para decir, oye, edit, o sea, he captado esto, pero si quieres tú cambiarlo al vuelo en esa cajita, pues cambias la historieta que quieras y tiras. ¿Vale? Y ya está. O sea, no tiene mayor historia. Entonces, me preguntaréis, ¿vale? Majete, tú tienes un Mac, pero yo no me gusta Mac por lo que sea y tengo otro. ¿Cómo lo puedo hacer de otra manera? ¿Vale? No me lo he llegado a currar, pero hay gente que sí ha currado en ese aspecto. Vale. Bueno, total, si lo voy a abrir aquí. ¿Vale? Como lo vais a tener la presentación, esto es una emulación de ese primer elemento nativo que era el snapshot, ¿vale? De Mac. Y a través de Electron está expuesto esa acción de hacer el bounding box. ¿Vale? Se lo curra. Y entonces, ¿qué ventaja tiene Electron? Bueno, para quien no conozca Electron, que supongo que lo conoceréis todo el mundo, es para hacer aplicaciones en Node, ¿vale? Pero multiplataforma. Es decir, puedes hacerte tú como si fuera una web empotrada. Tienes otras historias buenas que son el tema del multi-hilo, ¿vale? El poder descargar del hilo principal cosas. Y luego lo bueno es que trabajas una vez y chutas en las tres plataformas. ¿Vale? Bueno, vamos con la otra parte de lo que os contaba de trabajar con Jasons. ¿Vale? Generalmente estamos acostumbrados a trabajar con Jasons que tampoco son muy pesados. Y que se los come. Pero bueno, como sabréis también, en Node.js el proceso en sí de Node tiene una limitación. ¿Vale? Que suele estar en torno por defecto, en torno a los 2 gigas. ¿Qué pasa cuando tenemos un Json de más de 2 gigas? Primero, todo lo que cargues, si lo vas a cargar, lo cargas en memoria. Luego estás teniendo un proceso bastante pesado. Y aquí vienen otra vez los streams, ¿vale? Que nos van a ayudar a hacer esa tarea. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplito de esto. Vale. Os voy a poner aquí. Aquí tenemos... Ah, mira. Como esto lo puedo parar con el space, mejor. Vale. Como veis ahí en la pantalla, tenemos distintos Jasons. Cuando trabajáis con sistemas de información geográfica, os podéis encontrar con GeoJasons de más de 2 gigas. ¿Vale? Lo conoceréis de todo el tema de Data Scientists, que tienen datasets ya preparados, tochos. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que si yo intento hacer cualquier otra cosa... A ver, a ver si puedo ver el... Vale. Porque si no, me voy a volver loco aquí. Con esto. Vale. Cuando es uno pequeñito, lo puedo ver sin problemas. ¿Vale? Pero cuando yo realmente no sé la estructura de ese Json y tengo que hacer o filtrar cosas, cuando es un Json muy tocho, es muy, muy complicado. ¿Vale? Que es un ejemplito tan simple como hacer un require directamente de ese Json, me peta. ¿Vale? Lo que veis arriba, aquí, tenéis un módulo en Node que es V8, que es precisamente para sacar las estadísticas de heap y saber cuánto tenéis de límite de ese proceso. ¿Vale? Entonces, por ir un poco más al grano, ¿vale? Podéis utilizar... Hay varias maneras de hacer esto. ¿Vale? Una es utilizar un paquetito de Node que es json stream y lo único que le estoy haciendo es, como también sabréis, en Node.js el process.stdin, ¿vale? La entrada estándar es un stream. ¿Vale? Con lo cual no hace falta crearse un fichero, leer del fichero y pasarle el stream y luego hacer el parseo de todo esto. ¿Vale? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. ¿Qué ventajas tiene trabajar con streams? Bajo footprint en memoria, ¿vale? Y sobre todo mucho más estable. Con lo cual, aquí no estáis cargando los 2 gigas, 8 gigas del tirón, sino que estáis cargando solo una pequeña parte del buffer y la estáis profesando. Esto, si lo unís a un paralel, luego para multiplexar o dividir, distribuir en múltiples procesos vuestro script, pues iréis mucho más rápido. Tanto como es de la máquina también. Eso está claro. Vale. Bueno, lo que os decía. Esto es el tema de las estadísticas y luego esto que os quería enseñar es simplemente para que veáis un poco un aspecto de lo que hace jq, que era otra herramienta que os había comentado para tratar jasons. ¿Vale? A mí, cuando la descubrí, me pareció el inventazo. ¿Vale? Porque es que es muy rápido de iterar. ¿Vale? La primera, como veis, lo único que estoy haciendo es coger ese json de 2 gigas y generarme un CSV al vuelo. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Vale? Hago el cat. El cat lo recoge jq. El menos r es simplemente porque el json lleva las comillas para quitarle las comillas. ¿Vale? Y aquí lo único que jq tiene una regla muy básica, que es al final, o una cosa es un array o una cosa es un objeto. No hay más. ¿Vale? Entonces, el punto que veis ahí es como la referencia desde la que partís en el árbol del json. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué estoy diciéndole? Porque digo, vale, de todo lo que me vas chutando, que es en una estructura plana, voy a crearme un array al vuelo, ¿vale? Con un user ID y el otro puntito que veis ahí es simplemente convertir a string un número, ¿vale? Un review count. Ese dataset es simplemente de un acumulado histórico de usuarios con las reviews que hacen de Yelp, que es un sitio de tema de recomendaciones de sitios de comer y otras cosas. ¿Vale? Y otra cosa, bueno, una variante de esto. Si antes de eso lo que quiero es, de todos esos 2 gigas, quedarme solo con los objetos que tengan un review count de más de 3, pues ya lo hago. ¿Vale? Fijaros, es súper sintético y muy potente. Si ahora esto directamente te coges y en plan, estás trabajando de frontend, ¿vale? Y tienes el equipo de backend. Oye, hay que implementar estas features, no sé qué. Venga, este endpoint, hay que hacerlo así no sé cuántos. ¿Qué te vas a esperar? O hacerte un moqueado o hacerte no sé qué. Si es que estos son dos minutos. Lo haces, tienes los datos, el front puede trabajar ya en la vista tranquilamente y el back, pues podrá trabajar también en implementar esto finalmente. ¿Vale? Vale. Audio. Venga, vamos a poner esto. Voy a dividirme aquí la pantalla un poco. Lo voy a poner esto aquí. De hecho, a ver, para el otro lado. ¿No me dejas? Vale. Pues si no me dejas, te esfuerzo yo. Si me dejas. Ahí. Vale. Bueno, la idea del audio RSS, como el nombre se puede intuir, yo hay veces que a lo mejor, por lo que sea, quiero leer o leer las noticias, ¿vale? De cualquier diario, el que más os guste y tal, pero lo que no quiero es tener la pantalla delante, sino que me las vaya cantando, ¿vale? Entonces, Mac tiene un comando que es say, ¿vale? Para decir cualquier chorradilla. No sé si teníamos audio, creo que no. Si no tenemos audio, va a ser un pequeño problema, pero vamos a probarlo ahora mismo. ¿Qué pasa? Tron. No. No hay audio, ¿no? A ver. Vamos a hacer un intento. Oh, yeah. A ver. ¿Qué pasa? Tron. ¿Vale? Y si os mola más, yo qué sé. Si queréis practicar idiomas también, simplemente aquí le ponéis que quiero aprender, yo qué sé. Bueno, a ver cómo lo dice Tessa. No me entero. Vale. Entonces, voy a poneros aquí. Me voy a sacar aquí la chuletilla también, porque, a ver, hago mucho como online, pero ya acordarme de todas las movidas es un poco más difícil. ¿Vale? Así que vamos a ir probando. Y lo que quiero es que veáis también un poco rollo de cómo funciono yo, de cómo voy tirando. Se me van ocurriendo cosas según voy probando cosas y a ver si podemos verlo exactamente igual. ¿Vale? Bueno. A ver. Lo primero es, me cogí, no es por hacer publicar el confidencial, ¿vale? O sea, no me dan nada. Lo primero que hice es, vale, voy a coger la web del confidencial con pub. Acordaros que era el que parseaba HTML estático directamente, ¿vale? Y lo que veis aquí es simplemente un selector de CSS, ¿vale? Y luego lo que está separado del espacio es que solo quiero el text. Es como hacer un text content en la consola de Javascript, ¿vale? Y eso es lo que le voy a pasar para que me lo chute por voz, ¿vale? Entonces. Vamos para allá. ¿Cómo vamos de tiempo? Jodidos. Continuidad o cambio, el dilema en unas andaluzas que son el primer asalto electoral, Díaz no quiere, número 34, pacto set, número 30 y... Vale, parece que estoy con un screen reader de estos de accesibilidad, ¿vale? Habéis visto que dice número 34 y tal, eso es porque no está pillando el encoding. Entonces, como lo que habíamos hablado es que era un feed de realmente un RSS, ¿vale? Vamos a coger esta línea, ¿vale? Y aquí, ¿qué voy a utilizar? XML, tu JS. O sea, voy a cambiar el formato intermedio. El RSS es un XML, lo transforma a un JSON, ¿vale? Y luego con JQ me cojo al final lo que me interesa del feed, ¿vale? Luego, eso que veis al final, este set, es porque si no le pongo esto, cuando le chuto al set todo lo que tiene que decir, no hace pausas. Entonces, te puedes rayar porque te lo dice todo del tirón, ¿vale? Ups, ¿qué ha pasado? ¿Que no hay red? ¿O no hay red? ¿Un espacio? ¿Dónde? Después de él. Ah, pero eso da igual. Es un pipe lo que hay al lado. Sí, el guión también está puesto a puesta. El guión es para que coja la entrada estándar como fichero al save. Esto es porque no tengo red. Bueno, pues vaya que faena. Vamos a probar. No, esto va a ser el mismo, ¿eh? Esto lo único era meterle el espacio. Pero está fallando el curl porque chuta ahí. Bueno, os tendréis que fiar. Lo podéis probar luego en vuestra casa. Cómo no, alguna demo tenía que fallar. Vale. Esto, como voy súper mal de tiempo, os cuento muy rápido qué es. Con YouTube Downloader me puedo bajar los subtítulos, ¿vale? Yo el problema que tengo cuando busco en YouTube es que si busco en YouTube y quiero buscar una palabra concreta en un momento de tiempo concreto de un vídeo, no lo puedo hacer, ¿vale? Pero sí me puedo bajar los subtítulos. Los subtítulos tienen cotas de tiempo. Luego, si me descargo todos los subtítulos de un canal, tengo las cotas de tiempo, ya puedo hacer luego un grep o puedo hacer lo que quiera para buscar. ¿Esto por qué lo utilizo yo en mi día a día? Porque en Esri publican un huevo de conferencias, de tal y eso. Y es una manera de tener localizado cuando se habla de un tema en concreto, en qué vídeo y en qué momento, ¿vale? Y hacer directamente un split, ¿vale? Bueno, porque lo veáis rápido, que es que me da reparo que no lo veáis. A ver, si yo hago aquí un more de mi base RC, no voy a enseñaros los tokens. ¿Vale? Y busco por Esri search. ¿Vale? Las funciones de arriba las veis, subo más la fuente. Vale. Si os fijáis aquí, realmente esto funciona de la siguiente manera. Este, que es el primero, lo único que hace es, el YouTube Downloader le puedes pasar, que te pase una lista de todos los vídeos. Lo trato con JQ para quedarme simplemente con la URL, bueno, crearme un JSON intermedio con la URL y el título, ¿vale? Lo siguiente que le paso a esto, ¿vale? Es el Get Caption from JSON, porque esto me suelta a un JSON, que es eso, título URL del vídeo. Eso lo trato. Veis aquí lo que pone de Write Autosab. Esto me está buscando subtítulos automáticos, ¿vale? Y le tengo que seleccionar también el idioma, ¿vale? Porque dependiendo del idioma del vídeo, pues tendrás uno u otro, ¿vale? Y luego llama a la función esta de Rename and Adapt, que simplemente es tratar formatos distintos de subtítulos que hay muchos, ¿vale? Hay VTT, hay SRT, hay un montón AS, hay un montón, ¿vale? Y entonces luego la llamada que hago aquí realmente hace todo ese churraco, ¿vale? Vamos a ejecutarlo simplemente porque veáis. A ver si tengo Red. Eso también es otra. Vale, luego, de todo lo que hace, al final esto hace un grep y me hace un shortUnionUnique, un unic menos t, precisamente para ver el número de apariciones, ¿vale? De la palabra. Aquí. ¿Vale? Aquí se dice map un montón de veces, ¿no? Vale. Bueno, pues... Me puedo hacer un grep con contexto, ¿vale? De la palabra map, ¿no? En este fichero. A ver, que me he comido algo. He puesto... ¿Vale a hacer? Sí. Vale. Lo ponemos de otra manera. ¿Qué me he comido? Ah, vale. Esto es por la misma, siempre, la misma historia de siempre. Se lo he pillado. Las comillas. Ah, joder. Vale. ¿Veis? O sea, esto no es para subir a producción, esto es para mis mierdas. Vale. ¿No la coge? Joder, macho. Estoy tonto. ¿Veis? Sí, es que, bueno, si me ponga a escapar comillas nos podemos tirar aquí hasta las mil. Bueno, da igual. A ver si es que lo que me he cargado son los subtítulos. Es que no está aquí. Porque lo tendré en algún directorio que ahora mismo no lo veo. Bueno, hacéis el grep de ese fichero y simplemente con el C es que te ponga líneas por encima y por debajo. Entonces, ahí vas a ver la cota de tiempo y la puedes recuperar. ¿Vale? Siento que vaya tan atrancada la charla, pero bueno, cosas que pasan. Vale. Referencias que os dejo aquí. Muchas cosas de, si no estáis familiarizados con algún formato, el poder, esto. Este, por ejemplo, es bastante curioso. Si os hacéis temas de scrapping, porque es algo que publicó Paul Iris de todo lo que se puede hacer de luchar contra medidas de scrapping. ¿Vale? Para que no parezca que realmente estás haciendo un proceso automático, sino que hay un navegador por detrás. ¿Vale? Esto sí que os recomiendo. Sobre todo la charla de Parallel. Parallel es súper potente, pero es bastante complicado, vamos, bajo mi punto de vista, el tema de la sintaxis y dominarlo bien. Pero se pueden hacer burradas. Lo que os he enseñado, se puede distribuir entre máquinas. Si tenéis conexión a SSH a varias máquinas, ese mismo proceso se puede distribuir entre varias máquinas y podéis hacer todo ese trabajo mucho más rápido. ¿Vale? Quería dejaros ya rápidamente con esto. Es un minutito. ¿Vale? Esta charla, no sé si conocéis a Berb Víctor, pero vuelvo a la foto antigua que he puesto antes de Alquimia. ¿Vale? Es simplemente para que os llevéis una reflexión con la que yo estoy bastante de acuerdo y a ver qué os parece. The most dangerous thought that you can have as a creative person is to think that you know what you're doing. Because once you think you know what you're doing, you stop looking around for other ways of doing things. And you stop being able to see other ways of doing things. You become blind. You become like these guys over here. Chapeau. Kind of coding along in binary, someone shows them assembly language, someone shows them Fortran, and they can't even see it. It just goes right over their head because they know what they're doing. They know what programming is. This is programming. That's not programming. And so they totally miss out on this much more powerful way of thinking. So the message of this talk, you know, it's not really the stuff, right? The message of this talk is if you don't want to be this guy, if you want to be open and receptive to new ways of thinking, to invent new ways of thinking, I think the first step is you have to say to yourself, I don't know what I'm doing. We as a field don't know what we're doing. I think you have to say, we don't know what programming is. We don't know what computing is. We don't even know what a computer is. And once you truly understand that, and once you truly believe that, then you're free. And you can think anything. Thank you. Bueno, pues con esto y un bizcocho, ahora tenemos ronda de preguntas. Gracias por vuestro tiempo. Sé que tenéis aquí a un crack como Mateo Colina y habéis venido aquí. No me lo imaginaba. Así que muchas gracias. Si tenéis cualquier comentario, pregunta, si queréis meterme cera, adelante. Vale, pues si nadie tiene ninguna pregunta, muchas gracias Jorge.